Buenas noches, ¿cómo estás? Vamos a pasar revista a la sanidad valenciana, que os la tienen Chimo Puig y la sucesora de la señora Mónica Oltra, esta que no conoce ni en su casa, os la tienen bonita, ¿verdad? Hola, muy buenas noches, Eurico. Pues sí, vamos a ver, lo primero es que no quiero que se malinterpreten mis palabras, entonces lo primero que voy a decir es que, por desgracia, hay más sanidad que la sanidad madrileña. Ha eclipsado todos los medios de comunicación, esta sanidad madrileña, pero lo que vamos a hablar aquí es que de los políticos valencianos que están lanzando tweets animando al personal sanitario madrileño a salir a las calles, pero luego no quieren ver sus vergüenzas de cómo está la sanidad valenciana. Ponedme el pantallazo de Valencia News, una información de Vicente Belvis, ahí lo tenéis, la sanidad pública valenciana agoniza mientras los políticos valencianos hablan de Madrid, lo que nos está contando. Bueno, os resumo muy rápidamente y le devuelvo la palabra a Vicente, la pésima gestión en la sanidad pública valenciana comienza a generar caos en la atención a los enfermos, mientras los políticos de extrema izquierda, pancatalanista, esto de pancatalanista lo añado yo, pero en fin, creo que es bastante evidente para el que conozca mínimamente Valencia, de aquella comunidad se llenan los bolsillos, según nos cuentan medios independientes como Valencia News, con externalizaciones y privatizaciones, aunque solo tengan boca para criticar a Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid. Alcira y Torrevieja, y ahora nos vas a explicar en detalle de qué estamos hablando, Vicente, son los primeros ejemplos de esa patética y pésima gestión. Privatizan ellos, más de lo que acusan Ayuso de privatizar en Madrid, y en Alcira y Torrevieja, pues ya creo que están enfangados hasta el cuello. Claro, vamos a ver, estos dos ejemplos que pones, pero luego me gustaría que me dejaras un minuto para hacer un análisis rápido. De norte a sur de la comunidad valenciana, porque los problemas se extienden en todas las comarcas valencianas, en hospitales, en atención primaria, en SAMUS, estos experimentos de SAMUS sin médico que tenemos en la comunidad valenciana, pero sobre todo, ahora vamos a fijarnos en Torrevieja y en Alcira. Desde 2015 se han hecho reversiones de hospitales, de departamentos sanitarios públicos, pero que se le dio la gestión privada. En estos dos casos era a Rivera Salud, un ejemplo de gestión, por supuesto que habría sus problemas, pero la calidad asistencial nadie dudaba de ella. ¿Qué ha pasado? Hace tres años y medio, casi cuatro años, se hizo la reversión del hospital de Alcira y en octubre pasado se hizo la reversión del hospital de Torrevieja. Los dos, al frente de los cuales, ¿qué se ha hecho? Pues se ha puesto directamente a gente cuyo mérito era tener el carnet de partido, en este caso el Partido Socialista del Compromís, y ha generado un auténtico caos. Primero, la calidad asistencial ha bajado enormemente en estos dos centros sanitarios, en estos dos departamentos. Los problemas han crecido muchísimo en estos últimos años y van encrechendo. Y sobre todo el personal sanitario se queja de falta de medios, de falta de personal y, ojo, de marginación entre compañeros. Lo que han conseguido esta sanidad pública, que por cierto es una sanidad pública que cada día se está desmantelando poco a poco, es crear que en las mismas plazas, personal estatutario, que se llama, que es personal de la Consejería de Sanidad, tiene diferentes salarios y diferentes privilegios conforme a personal de departamentos revertidos. En esto, déjame hacerte un inciso. Por si hubiera problema con médicos, con falta de sanitarios, aquí conseguí, hace un par de semanas, en la rueda de prensa del Consejo, posterior al Consejo, pregunte y expeté directamente a la sucesora de Mónica Oltra, que es Aitana Mas, ojo, como portavoz del Consejo, ¿qué era esto que en la OPE, directamente la estabilización que nos marca Europa de estas cantidades ingentes de personal, en este caso sanitario, que es interino, interino de por vida, esta regularización que se está haciendo, ¿cómo es posible que aquellos departamentos revertidos no puntúen lo mismo que aquellas personas que venían directamente de departamentos que gestionaban directamente la sanidad? Esto es marginar y crear desigualdades entre médicos. Pero, además, conseguí lo que era evidente y todos sabíamos. Ojo, puntúa. Creo que, si no recuerdo mal, 11 puntos los conocimientos de Valenciano. Ojo, de su valenciano, que no es el mío, por supuesto, de este valenciano que nos están imponiendo. Pero, ojo, que luego, en cuanto a la formación de los médicos, solo puntúa seis puntos. ¿Esto qué significa? Pues que Aitana Mas nos acabó diciendo que para ella era más importante el que el médico la atendiera, en este caso en valenciano, que estuviera bien formado. Cosa que luego, cuatro o cinco días después, se hicieron eco varios medios nacionales y tuvo que puntualizar sus palabras. Eso para empezar. Pues, no sé si querías añadir alguna cuestión más. Perdóname, Vicente. Sí, me gustaría hacer un pequeño análisis para que luego tengáis tema de cómo está la sanidad valenciana. Se habla de la sanidad madrileña. Pero, ojo, aquí hoy mismo, en el hospital de Alcira, en urgencias, hemos tenido una nueva concentración de médicos, de personal sanitario, pero se suman a las concentraciones de todas las semanas y las denuncias que están habiendo desde todo tipo de sindicatos. Prácticamente todos los sindicatos están denunciando el caos de la sanidad. ¿Qué está pasando? Pues, por ejemplo, en casi todos los hospitales, hoy era el hospital de Alcira, la semana pasada el de Alcira, el de Castellón, el general de Castellón, el general de Valencia, el de Torrevieja. Estos recortes que han dado, que los fines de semana parece que no hay personal en administración. Y la gente que llega desde el viernes por la tarde que se va a este personal hasta que vuelve el lunes a urgencias y tiene que ingresar, ¿qué pasa? Que directamente se quedan los pasillos de urgencias en las camas esperando ser ingresados, esperando una cama. Esto pasó la semana pasada en Alcira, que llegaban hasta 56 personas hacinadas en los pasillos. ¿Y qué pasó? Que el señor Valdovi, el único diputado de Compromís, aún ha preguntado a un compañero y le dijo que esto era mentira. Era mentira que él había estado en el hospital. Lo que pasa es que al señor Valdovi se le olvidó decir que él había estado en una cama con su mujer, que había sido operada justo ese fin de semana pasado, pero no bajó a urgencias. El problema es que estamos tratando los departamentos de urgencias, que además tienen falta de personal y sobre todo de medios, como aquellos departamentos que se quedan las personas esperando el fin de semana. Esta atención imposible. Si a esto unimos, ojo, que es lo más gracioso. Si llegamos al norte de la Comunidad Valenciana, a Vinaroz, los pacientes de salud mental de Vinaroz se tienen que ir a Castellón para ser tratados porque solo el Departamento de Salud de Vinaroz solo dispone de una persona experta en psiquiatría, con lo cual solo atiende urgencias. Pero claro, si llegamos a Castellón, en el hospital de Castellón los pacientes oncológicos se envían al Hospital General de Valencia porque no hay personal especializado suficiente en el General de Valencia, que además se acumulan muchísimos todos los fines de semana, mucha gente y hay una lista de espera impresionante porque hacen falta otro personal. Entonces estamos enviando pacientes a 200 kilómetros de distancia y además, si a esto añadimos los departamentos revertidos y los experimentos que, en el fin, son recortes, tenemos la tormenta perfecta. Experimentos como los que denunciamos aquí en verano, por ejemplo, del SAMU. Esta SAMU sin médico, ojo, servicio de atención médica urgente, sin médico, sin facultativo, una auténtica barbaridad que produce muertes, como ya ha producido varias este verano. Y recordemos al señor que murió en el hospital de Torrevieja este verano, esperando ser atendido en este triaje. Falta en medios, falta personal, pero hablamos de los problemas de Madrid. Pues mire, empecemos a mirar los problemas de Valencia, que son muchos, no se están tratando y no hacen más que hacer anuncios y anuncios de plazas y más estabilizaciones y más cosas que, al final, hoy el sindicato médico nos decía en Valencia, estas plazas, por ejemplo, de personal hospitalario, que no cuadraban y decía directamente, acusaba a la Consejería de Sanidad de anuncios engañosos. Todo es publicidad, todo es, al final no es periodismo, sino ser aquellas personas que compran la versión oficial sin decir nada, lo único que hacen es ser altavoz de propaganda electoral y todo parece propaganda electoral. Mientras los valencianos se están muriendo, se están muriendo porque no les llega la atención sanitaria. Y déjame un último problema. El último problema es que aquellos que decían que revertían esos hospitales o esos departamentos de salud porque nadie tenía que hacer, al final decía, negocio con la salud pública, resulta que aquí más de 100 días es la lista media de espera, pero más de 100 días esperando una cirugía. El problema es que para la primera visita hay veces, para la primera visita de un especialista, que son seis a ocho meses. Eso no se contabiliza. ¿Qué pasa? Que al final lo que se ha hecho es un plan de choque para que los números, en Madrid, no veáis que se han directamente, se han disparado, ¿qué se ha hecho? Directamente contratar a Sanidad Privada. Los amigos de lo público que no quieren saber nada de lo privado, pues al final solamente en los cuatro primeros meses de este año se gastaron siete millones de euros. Va alrededor de unos 30 millones de euros gastados solo en derivar pacientes a la privada. Los que decían que no privatizaban. Ojo, con un contrato de ambulancias también privatizado. Esto es la doble moral y, ojo, que nosotros vamos a seguir denunciándola. Pues ahí estaremos también y os daremos cancha, por supuesto, como no podía ser de otra manera, Valencia News, medio independiente y medio valiente, porque además sabemos que tenemos muchísimos espectadores de Distrito Televisión en la comunidad valenciana, en Valencia, en el reino de Valencia, en el antiguo reino de Valencia. Vicente, te envío un abrazo, cuídate mucho y hasta la semana que viene. Bueno, intentaremos aguantar. Ya sabes que los medios independientes no tenemos publicidad institucional. Nada, ni falta que nos hacen. Y la queremos porque así somos más independientes todavía, aunque es verdad que eso nos complica la vida y nos la hace doblemente dura. Pero nadie nos va a callar. Eso te lo tengo por seguro. Venga, te envío un abrazo, Vicente. Mucho ánimo. Cuídate. Buenas noches.